Sale pues desde las cámaras de mi compa Paco Mi compa Argan el Audio, Alianza Privada Los preferidos de California, se llama El Pano, compa Ángel Jálese pues, ¡vámonos! ¡Sí! Hoy no vayamos Y yo soy El Pano, compa del Iván También soy amigo del Chapo Guzmán Yo soy el equipo en que pueden confiar Pa' lo que se ofrezca siempre de accionar Mi piso en el cinto no puedo olvidar Y hay tantas lacras, duertas por ahí Tengo quien por mí se aviente a pelear Y a varios equipos, el Cholo y el Jaguar Todo el tiempo activo sin desperdiciar El tiempo es valioso para trabajar Me apoyan colegas buenos pa' chambear Mi compadre Donian y Sergio además Traigo camiseta y un manzalazán Y yo con los menores siempre voy a estar Eso ya lo sabe mi compadre Iván Mi compa menor lo puede reiterar Me gustan los carros para ir a pasear Y estos buenos viajes pa' vacacionar Sin duda mujeres son mi prioridad A las más hermosas se de conquistar Yo soy el Estado y lo puedo afirmar Mataron al cachorro y fuimos a pelear Un operativo en todo Culiacán Porque es un señor apodado animal Fue muy largo el tiempo para disfrutar Me esforcé bastante para ir a triunfar Y andaba buscando de aquí para allá Hoy llegan billetes de allá para acá Soy hijo de Saúl con orgullo dirán Todos mis hermanos se me pueden confiar Hoy de Culiacán no vayan a olvidar Estamos al mil con Don Joaquín Colmán Ahí nomás pleben, los preferidos Alianza privada Compa Paco Sal Compa Edgar ¡Ea!